Estamos de manteles largos, estamos festejando nuestro 30 aniversario. Este organismo fue creado en 1986 para cubrir la necesidad que teníamos en la ciudad de tener a alguien que se encargara de los inversionistas, de atender inversionistas del sector industrial. Y bueno, a partir de ahí, Codeín ha estado trabajando arduamente, tanto para atender la industria instalada en sus expectativas de crecimiento, como para realizar esfuerzos de promoción y de atracción de inversiones a la ciudad. Actualmente, bueno, acabamos de hacer una reingeniería del organismo, donde bueno, ya no solamente vemos el sector industrial, estamos tratando de ver una forma integral del desarrollo económico de nuestra ciudad, desde el sector privado, y bueno, eso es lo que nos estamos abocando ahora en una nueva cara de Codeín a sus 30 años de edad. Tenemos una reconoción para nuestros expresidentes, que son quienes de una manera u otra han mantenido el rumbo del organismo. Hay que reconocer que nada es sencillo, digo, que los organismos duren 30 años, organismos locales, sin presencia nacional, como lo es Codeín, que es meramente en Nuevo Laredo, tengamos ya 30 años de existencia, en gran medida se debe al liderazgo y al trabajo de los presidentes que han estado en turno, y que bueno, esperemos sean halagados en este reconocimiento. Estamos buscando unificar definitivamente al sector empresarial de la región, no solamente en Nuevo Laredo, y por lo tanto, prácticamente todos los organismos empresariales son parte de Codeín, como también una gran parte de los empresarios de la ciudad, y lo que estamos buscando también es generar que los jóvenes empresarios se integren en este esfuerzo para realmente unificarnos y buscar de una manera coordinada y conjunta hacer que las inversiones y el desarrollo económico y nuestra calidad de vida mejoren. Gracias. 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 Gracias.